bueno 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 bienvenidos a mi canal de mi cocina jif con una receta más o un arroz que vamos a hacer hoy un domingo por la mediodía para comer espectacular que se me traba la lengua ya con todo un arroz con espárragos trigueros y calamares casi nada espectacular guau arroz aquí tenemos variedad bomba de verano redondo especial para paellas para que absorba bien ahí sofrito y para que absorba bien todos los los sabores y todo lo que hagamos espectacular unos calamares que ya tenemos los cuerpos y lo tenemos limpitos unos dientes de ajo toque de calidad un tocino ibérico espectacular desde esa extremadura casi nada fijaros qué beta tiene de lujo unos tomates de viajada de la huerta unos espárragos trigueros que tenemos aquí ya los cuerpos bien y trocearemos por supuesto como no otro alimento de extremadura aceite de oliva virgen extra variedad manzanilla cacereña denomación de origen protegida de nuestros amigos de jacoliva que nos cuidan y nos vivan mucho por supuesto como no como va a faltar el famoso pimentón de la vera espectacular oro rojo de extremadura también denomación de origen protegida variedad agridulce de los que más nos cuidan nuestros amigos de vega cáceres espectacular un caldo un fumé de pescado que tenemos en el congelador que siempre tenemos caldos preparados para nuestras elaboraciones aquí lo tenemos recordar que es el doble que de arroz en este caso y por supuesto su pizquita de sal comenzamos comenzamos con el arroz vamos a saltear un poco los espárragos trigueros que hemos troceado pizquita de sal y luego lo reservaremos venga seguimos ya hemos retirado los espárragos trigueros y ahora vamos a saltear los calamaritos luego retiraremos y reservaremos también venga seguimos para que seguimos que esto ya tiene unos aromas el ajito y troceado los dos dientes de ajo venga y el tocino ibérico de esta extremadura aquí que coja colorcillo y seguimos venga oh claro más venga vamos con el pimentón ahí un poquito recordar que en este caso es variedad agridulce muy rápido unas vueltecitas aquí y para que no se nos queme ya ahora incorporamos el tomatito ahí venga seguimos venga fijaros como está ya eh el sofrito espectacular bueno pues improvisando se me ha ocurrido digo y por qué no echarle un poquito de vermouth venga aquí puedo ponerme un poquito ahí un poquito que le vamos a echar ahí espectacular la improvisación sobre la marcha que nos va a quedar como si fuera vinito blanco aquí como los bandarras seguimos bueno ahí está vamos con el arroz ya medido este está para cuatro raciones y un poquito más y ahora lo que vamos a hacer con ese espectacular fume caldo de pescado que tenemos venga aquí tenemos eh luego rectificaremos de sal si fuera necesario según vamos viendo eh venga seguimos bueno vamos a echar unas puntitas de espárrago primero por aquí ahora eh integramos un poquito aquí los espárragos esto para que coja más saborcillo el resto es para la decoración añadimos un poquito de caldo y rectificamos de sal venga seguimos ya lo tenemos eh apagamos fuego y lo que vamos a hacer ahora es colocar eh los calamarcitos aquí y seguimos ahora colocando y esto ya tiene que reposar sus cinco minutitos y ahora vamos colocando los el resto de los espárragos triguero venga pues ahí tenemos eh que hacemos lo clásico periódico por aquí y a reposar cinco minutos que ya lo tenemos seguimos que nos vamos directamente ya al emplatado no que está emplatado a la cata in life seguimos bueno 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 que pinta tiene este arroz eh de arroz con espárragos triguero y calamares ese tocinito ibérico de esa extremadura ay dios mío suave su pimentón de la vera anda que ese toque de vermouth que le hemos metido bandarra bandarra yo bueno no voy a aplatar eh directamente de aquí que a mí me gusta así los arroces venga voy a probar aquí primero con el espárraguito importante coger una variedad de arroz que le cojáis el punto para que absorba bien y no se pase este arroz está perfecto ahora eh perfecto está perfecto calentito con su tiempo de reposo sinceramente esto es súper divertido eh mira otra vez que bien quedan los calamares eh a disfrutar esto es pim pam pim pam pim pam no lo vamos a probar voy a coger este aquí ya A ver cómo está de punto, venga. Dios mío, ¿qué voy a decir? ¿Qué digo? Esto está espectacular.